La gente de la policía cibernética nos ha mantenido al tanto de los avances casi a diario. Pero los delincuentes son escurridizos. Seguro que con Caro se hacía llamar Mario y tenía esa fotografía de perfil. Con sus demás víctimas se ha de llamar de otra manera y ha de tener otras fotografías. Debemos tener fuerza, ¿OK? Vamos a estar bien. Y también Carolina va a estar bien. Para ella ha sido muy complicado todo. Hoy no quiso venir a cenar y me duele verla así. Le llevaré al menos un sándwich. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué? Hola, hermanita. ¿Qué haces aquí? Te traje este sándwich para que salgas. Te lo hice con mucho amor para ti. No quiero tu lástima. No quiero nada de ti, nada. Vete, que no se te olvide cómo me tratabas. Vete, vete, no te quiero, vete. Ella tiene razón. Tiene razón. No fui buen hermano. No fui buen hermano. Virgencita, te lo pido. Te lo suplico. Que mi hermanita mejore. Que se haga justicia. Que ese tipo pague por lo que hizo. Virgencita, te lo pido. Que mi hermanita mejore. Que ella mejore. Se comió todo el sándwich. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Gracias, hijo. Por nada, pa. Te la voy a poner en agua, virgencita. Ahora te la traigo. Lo estuve pesado toda la noche y se me ocurrió algo. Pero voy a necesitar de su ayuda. Sobre todo tuya, Mariana, y de tu mamá, que tiene ese salón de belleza. Sí. ¿De qué se trata? Listo. Perfecto. Quedó guapísimo. Uf, estás preciosa, eh, Julia. Ay, no, bebecito. Ni creas que así te voy a abrazar. Y mucho menos besar. A mí no me gustan las mujeres. Pero tengo que admitir que te ves bien bonita. Y espera que mi mamá le coloque la peluca. Ma, por favor, pónsela. Pásale, por favor. Pásale. Ay, no, bebecito. Eres otro. Más bien otra. Pero te ves muy bien, mi niña. Muy bonita. Muy hermosa. Me convence. Julio se ve como una bellísima joven. Pero no es una niña. Oye, Mariana, ¿no crees que con los maquillajes puedan hacerla ver de menor edad? ¿Tú qué dices, ma? Aquí tú eres la que sale. Tengo una idea. ¿Por qué no usamos el internet y hacemos fotomentaje y usamos los filtros? Sí. A ver, va. No, bebecito. A ver, eres una mujer. Tienes que ser más tierna, más femenina. A ver, posa así. André, así quédate y no te vayas a mover, eh. Listo. Las fotos ya están. Solo faltan evitarlas. Listo. Hola. Suídate. Y voy a ser modelo. Como sea, voy a atrapar al maldito que violó a mi hermana. Sí que tienes más pegue como mujer, ¿eh? Mira. Llegaste el bebo luego. Tienes más pegue que nosotras, linda. Hola, hermanita. Mira lo que te traje. Merengues. Pasé por una dulcería y... Recuerda que son tus preferidos. Gracias. ¿Quieres uno? Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos de vacaciones a Acapulco? Sí. Fue muy divertido, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que te enseñé a nadar. Sí, yo no sabía nadar. Tú no me soltaste, no me dejaste sola hasta que aprendí a flotar. En serio me sentí muy segura contigo, con mucha confianza. ¿Y te acuerdas que sorprendimos a nuestros papás? Sí. Gracias por mis merengues. Nunca debí soltarte, hermanita. Nunca debí soltarte. Como cada mes, agente. Aquí estoy ante usted para ver si tiene alguna pista sobre el violador de mi hermana. Sobre ese maldito pedófilo. Nada aún, Julio. Seguimos trabajando. Ese delincuente pronto caerá. Solo te pido paciencia, vamos bien. Tenemos una pista sólida y vamos tras él. Ojalá pronto caiga ese infeliz y deje de hacerle daño a las niñas como a mi hermana. Y que pague con muchos años de prisión. Así será, Julio. Y por favor, cualquier cosa que sepas, háblame mi celular inmediatamente. Sí, eso no lo dude, agente. Yo también estoy haciendo mi labor. Ese desgraciado pronto caerá. Y va a pagar lo que le hizo a mi hermana. Esteban, muy bien. Ocho de calificación en tu tarea. Úrsula, nueve. Excelente. ¡Bravo! Julio, cinco. ¿Qué? ¿Por qué me puso cinco de calificación? Porque tu trabajo es incompleto, Julio. Por eso, si lo hubieras contestado correctamente, otra calificación sería. Y como no regalo calificaciones, tienes la que te mereces, un cinco. Señor director, maestra, les ofrecemos una disculpa. Mi hijo, desde que pasó una tragedia, ha estado mal. Sabemos que necesita de terapias que lo ayuden a controlar su furia, su coraje, el rencor y el odio que siente. Ya una vez nuestro hijo nos pidió ayuda cuando en su clase de taekwondo golpeó a uno de sus compañeros por furia. Y aunque sabemos que es importante llevarlo a terapia, pues lo hemos estado postergando porque nos concentramos más en nuestra hija y se nos ha pasado atender a Julio. Por favor, paz. Ayúdenme. Sí, hijo, no te preocupes. Te vamos a llevar con un psicólogo, te lo prometo. No, no más promesas. Nos vamos ahora mismo con el psicólogo de tu hermana para que sea él quien te atienda. Vámonos. Con permiso, maestra, señor director, y de nuevo disculpas. Propio. Con permiso. Muchas gracias. Vamos, hijo. Sí, doctor. Me siento muy culpable de lo que le pasó a mi hermana. Muy culpable. Sí, tengo 13 años. Acabo de entrar a la secundaria. Estoy en primero de seco. Súper. A ver, mándame unas fotos para verte. Ahora te lo mando. Ojalá y te guste. Guau, qué hermosa eres. Oye, Tete, ¿quieres que nos veamos? ¿Te gustaría que nos conozcamos? Porque yo sí muero por conocerte. ¿Qué dices? Sí, quiero conocerte. Quiero verte. Sí, sí quiero. ¿Dónde nos vemos? Súper. Te veo en el parque de la ladrillera. ¿Sabes en dónde queda, Tete? Estoy seguro que será. Sí, sí, sí. Ahí te veo. Aquí no te veo. Ay, mono por verte. Por conocerte. Por estar contigo. Yo, ¿qué leoches o no. Yo, ¡ick, sí, sí! Te veo en mí. No te veo en mej gonna se pen forrít百 code en laacaksın. Coffee. Entra-loche. Maldito pedófilo. ¡Maldito escuincle! ¡Alto! ¡Está rodeado! ¡Manos a la cabeza! ¡Manos a la cabeza! Ya todo está bien, Julio. Fuiste muy valiente. ¡Siguiente! 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 ¡Hil fue! ¡Hil fue! ¡Hil fue! Adelante. Gracias. La pesadilla terminó. Ese desgraciado pasará su vida en la cárcel y nunca más le volverá a hacer daño a nadie. Nunca más. Sí. Nunca más. Qué bueno que lo atraparon. Gracias a tu alma. Fuiste muy valiente, hijo. Pero muy arriesgado lo que hiciste. ¿Qué tal si no hubiera llegado el policía a tiempo? Ese hombre estaba dispuesto a matarte a golpes. Pero si llevó a tiempo la gente respondió a mi llamada de denuncia, a mi llamada de auxilio. Llegó justo a tiempo antes de que ese tipo me volviera a pegar. Y vaya que pega duro. Pero no se fue limpio. Le crucé el rostro con una buena pata de taekwondo. Fuiste muy valiente, hermanito. Gracias por cuidarme, por defenderme, como lo hacías cuando era más niña. Como cuando fuimos a Acapulco, que no me soltaste de tu mano. Gracias, hermanito. Muchas gracias por vestirte de Teté y atrapar a ese hombre que me hizo mucho daño. Gracias. Por ti me volvería a vestir a maquillar como Teté las veces que sean necesarias. Lo haría para salvarte a ti, hermanita. De cualquier tipo. De cualquier hombre que quiera volver a aprovecharse de ti. Por ti volvería a ser Teté. Eres un hermano grandioso. Te quiero mucho, mucho. Vamos a salir adelante juntos, como familia. Y todos vamos a ir a terapia psicológica. Los amo, hijos míos. Los amo. Yo también los amo. Yo también los amo. Amo a mi familia. No saben cuánto la amo. Hola, hermanita. ¿Ya estás lista? Es que no me gusta cómo quedó mi peinado. Hoy compro 14 y quiero verme bonita. Eres hermosa, pero tengo una idea para echarte una mano. Tropa de belleza, tenemos un SOS. ¿Qué? ¿La cumpleañera necesita una manita? Será zarpazo porque mi cabello es necio. Tú no te preocupes. Desde niña he visto cómo mi mamá hace milagros en el salón de belleza. ¿Le estás diciendo fea caro? Qué mala onda, Mariana. Ni porque es mi cumpleaños me la perdonas. Haz un milagro y ponme guapo. ¡Tarán! con plañera lista y hermosa. Muchas gracias, me encantó. ¿Ya acabaron? En vez de fiesta 14 años parece boda, en donde la última en llegar es la novia. Adelántense, yo las alcanzo. Gracias, madre mía. Con tu amor infinito y con el apoyo y el valor de mi hermano para hacerte té y el amor de mis papás, voy caminando un día a la vez. Y sé que tú siempre me llevas de la mano. Y yo te prometo nunca más soltarte. Los hermanos son los mejores amigos, los mejores familiares, los mejores cómplices. Por eso siempre debemos de estar muy cerca de nuestras hermanitas, para cuidarlas, para nunca soltarlas de la mano. Sobre todo hay que cuidar con quien se chatea. Incluso si te manda fotos o videos, ahora existen aplicaciones que pueden afinar tu rostro, hacerte otra persona. Nunca te cites con desconocidos. Nunca. Mi hermana lo hizo y por ella tuve que ser té. Cielo, una hermosa mañana, Cielo, una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el tempeña. Juan, nuevamente. Juan Piequito, la Virgen le dijo, Juan tielito la Virgen le dijo, Este ser o el hijo, este ser o el hijo, este ser o el hijo para ser mi altar. La Guadalupana, la Guadalupana, ¡Gracias! Sảo Mẫn, nhưng mà em không có ngại đâu Tôi biết là cô không ngại, không phải Vậy tại sao cô có thể không ngại được Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh Thì em đã mãn nguyện rồi Hún hồ, chị Sảo Mẫn cũng không phải là người xấu Em cũng thích chị ấy lắm Cho dù chỉ là làm tiểu thiếp nha đầu cho anh Em cũng đồng ý Nhạn thua Bây giờ không còn là xã hội ngày xưa nữa Chắc chắn cô có thể tìm được một người giống như tôi Đối với Sảo Mẫn vậy Trong lòng của cả hai chỉ có đối phương Có một phần tình cảm trung thủy Cô có hiểu không? Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.